El carnaval de invierno culmina con miles de personas en las calles. Nuevamente los carros, murgas y comparsas se entregaron su color y alegría. Todos contentos, las autoridades y carabineros realizan evaluación positiva de los dos días de intensas actividades. Traslados de internos desde por venir a Punta Arenas genera reacciones, acusan incumplimiento de la ley. El competidor argentino gana el primer Iceman de Punta Arenas, el triatlón más austral del mundo, convocó a 14 deportistas. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en zona franca. Neumático San Jorge, 35 años al servicio del automovilista magallánico. Presentan, ITV Noticias, edición central. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición central de Día Domingo. Como usted ya lo ve, también nuevamente concentrado con lo que ha sido el carnaval de invierno que ha llegado a su fin hace escasos minutos. Aún miles de personas están en las calles todavía celebrando esta fiesta que se inició ayer y que terminó hoy. Precisamente el calor humano y la simpatía de los magallánicos fue lo que destacaron, por ejemplo, muchos turistas que llegaron hasta esta ciudad para celebrar junto con los magallánicos. Fueron 13 carros alegóricos, acompañados por decenas de batucadas, murgas, comparsas y los tradicionales disfraces los que dieron vida a esta vigésimo segunda versión del carnaval de invierno 2017. Algunos llegaron desde Puerto Natales, otros incluso del extranjero, pero todos querían ser parte de esta fiesta del invierno. Estamos demasiado chorro, la gente muy, muy motivada desde niños chicos hasta gente adulta. ¿Es primera vez que vienen? Sí, primera vez que venimos, sí. Todo bacán, me gustó mucho, mucho, mucho el de los vikingos, estaban todos súper bien disfrazados, la gente bailando, todo motivado, gritando, bacán, bacán. Arranca. Son Pablo, son Pablo, ¿y qué les parece el carnaval de invierno? Mejor, está muy bien. Mírame. Sí, nos ha estado todo bonito, la reina de Puerto Natales, somos de Puerto Natales, sí, sí, venimos de allá. De Santiago. ¿Qué te pareció? Maravilloso. ¿Estaba adentro? No, nunca, es precioso y el quincón que viene ahí, lindo, lindo. Entre los que más disfrutaron de este fin de semana de música y color, fueron quienes formaron parte de las murgas y comparsas. Algunos participaron por primera vez y otros vivieron nuevamente la experiencia. Lo personal yo llevo, esta es mi tercera mujer vez que participo de la murga del carnaval, la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa. Ayudo a crecer un poquito más el tema cultural acá en la región también y no se pasa nada de frío, se pasa bien. Es la primera vez porque de hecho yo soy de Portomón, voy a cumplir dos años acá en Punta Arena. ¿Y cómo ha sido esta experiencia de participar en el carnaval? No, súper buena, me encanta la energía de la gente. Espero les guste, con mucho cariño y un inmenso abrazo y les doy las gracias por tenernos en esta tierra tan linda. No estamos limitadas a participar en ningún evento y mucho menos del carnaval, la verdad que los bebés nacen en este clima y tenemos que andar participando igual. Muy contenta y orgullosa de representar a mi país, representar a mi país por acá tan lejos. Hay mucha gente, la gente igual es muy cálida, muy atenta al pedirte las fotos de buena manera y todo y es muy bonito, lo único malo es el frío, pero se puede aguantar. Primer carnaval que pasó. Primer carnaval. Bueno y quienes también disfrutaron fueron los vecinos de la ciudad de Punta Arenas que se volcaron a las calles especialmente del centro para ver el paso de este corzo con carros, con batucadas y con murgas. Ellos también aprovecharon de destacar el esfuerzo que hubo en la producción de cada uno de los participantes. El evento festivo más importante de la ciudad contó con alrededor de 2.000 personas en las calles desfilando, 13 carros alegóricos, 7 comparsas, 13 murgas, 9 batucadas y 12 disfraces. Ellos trabajaron arduamente durante semanas para ver su trabajo reflejado de esta manera. Y ese esfuerzo fue destacado por la comunidad magallánica. Todo ha estado muy lindo al esfuerzo que hace la gente, que es lo que se aprecia y se alaba de que ellos con tanto sacrificio hagan todo esto para que nosotros vengamos a mirar. Lindo como siempre, lindo. Muy lindo, sí. ¿Quién vino? Con mi esposo y mis dos hijos. Cada vez precioso y el quincón que viene ahí, lindo, lindo. Bonito, los trajes, la dedicación, el cariño, todo súper bonito. Es que si no fueran por las murgas, las comparsas y los disfraces, el carnaval de invierno no se vería tan colorido. Los ritmos al sol de los tambores marcan la pauta y sin duda entretienen a las personas y son piezas fundamentales. Y ese esfuerzo fue reconocido por la multitud. Bueno, hora de balanza es también, por supuesto, luego de estas dos noches. Se habló de que cerca de 30 mil personas llegaron la primera noche, la de ayer, hasta el centro de Punta Arenas. Y otras 25 mil lo hicieron durante esta jornada. Así también lo explicaron autoridades y carabineros. Finalizó la segunda jornada del carnaval de invierno 2017 y con ello vienen los balances. Las autoridades destacaron la participación del público asistente, que llegó en masa a las calles de Punta Arenas para ser parte de esta fiesta del invierno. Me confirmaron por carabineros 30 mil personas que estuvieron durante seis horas en lo que fue la gran fiesta del día sábado. Y hoy estamos sobre las 20 mil y yo creo que vamos a estar más cerca de las 25 mil. Entonces finalmente son números impresionantes para una ciudad como la nuestra. Salvo algunos incidentes menores que se desarrollaron durante la noche del sábado, desde carabineros también destacaron el comportamiento de los ciudadanos en las calles y en el resto de la ciudad. Tuvimos algunos incidentes menores pero con gente que estaba bajo los efectos del alcohol. El resto de la ciudad mantuvo su actividad normal, no hubo mayores circunstancias de riesgo hacia la comunidad ni tampoco incidentes con la población. Y ayer terminaba aproximadamente dos de la mañana las actividades propiamente tal aquí en la plaza, normalizando el tránsito. Para los fuegos artificiales, carabineros aseguró que habrá cortes de tránsito por la costanera, entre las avenidas Colón e Independencia, pero no habrá mayores cambios en el tránsito de otras arterias. Eso va a ser en un ratito más nomás. Una vez que terminen las noticias vamos con la transmisión también de los fuegos artificiales acá en la ciudad de Punta Arenas. Quienes también hicieron balances fueron los vendedores, especialmente aquellos de comida rápida, de los juguetes. En definitiva, quienes obtuvieron patentes comerciales para esta fiesta que sacaron cuentas alegres. Desde muy temprano los vendedores de comida rápida comenzaron a instalar todo lo necesario para llevar al paladar de los miles de magallánicos lo más tradicional en comida rápida. Anticuchos, choripanes, el pebre y el infaltable café para combatir las bajas temperaturas. Ellos lograron vender todo durante dos días. Para la mayoría el balance fue positivo. Estuvo bastante bueno. Quizás estábamos con un poco de miedo por las condiciones del tiempo, pero después se compuso. Gracias a Dios estuve súper bueno. Me quedé sin pan como a las 7 de la tarde. Así que tuve que conseguírmela por ahí porque los 250 que yo traje, los benditos, me conseguí 100 más. Así que no me quejo, fíjate. Más o menos al principio, más o menos lento y después la noche retomó, en la tardecita retomó. Bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí llegó a la meta? Sí, sí llegó a la meta. En total fueron 165 los permisos entregados por la Municipalidad de Punta Arenas en el carnaval. En total fueron 118 puestos de alimentos, 47 de artesanías, todos distribuidos en diferentes arterias de la ciudad para que a nadie le falte el anticucho y un buen café para el frío. Y algo que ocurrió anoche, quiero decir, fue lo que se encargó de cerrar la primera jornada del carnaval de invierno. Hablamos de Leo Rey, un espectáculo que se extendió hasta pasadas, incluso las 12 de la noche, con cerca de 4.000 personas en la Plaza Muñoz Gamero. La Batucada de Río Turbio fue la encargada de cerrar la primera noche del carnaval de invierno 2017 y fue el pase para que el público se traslade al escenario instalado en la esquina de Fañano con José Nogueira para disfrutar del show que muchos esperaban. A pesar que se inició más tarde de lo esperado, la gente se quedó para disfrutar del espectáculo del cantante nacional Leo Rey, quien subió al escenario pasadas las 23.30 horas. Mejor que muchos años, sí, mucho mejor que los años anteriores. A pesar de que es tarde, igual se quedaron. Sí, nos quedamos ahí con los niños. Están súper bien, a toda raja, lo he pasado muy bien. ¿Son de acá de Punta Arenas? No, de Gorbea, de Temuco, no en la región de la Lucanía. ¿Primera vez que vienen al carnaval? No, estoy viviendo acá en Punta Arenas, llevo casi un año. El ex vocalista del grupo La Noche hizo bailar y cantar a los asistentes, quienes se quedaron hasta cerca de la una de la mañana para disfrutar de su espectáculo. Tras bajarse del escenario, muchos tuvieron la oportunidad de saludarlo y sacarse fotos con él. Cariño que destacó el intérprete de Mal Amor, Amor sobre Cuatro Ruedas, entre otros éxitos. Yo creo que fue un concierto soñado. Siempre quisimos poder estar en una presentación masiva aquí con el público en Punta Arenas, porque siempre son eventos, recintos mucho más pequeños, casinos y cosas así, donde no se puede compartir con la masa, como se dice, con la gente en grande. Así que nos vamos súper contentos. Fue una tocata que creo va a quedar para todo el recuerdo de nuestra vida. Cerca de 4.000 personas disfrutaron del show de este artista nacional, que el mismo Leo Rey espera repetir en algún momento. Por ahora se va con el recuerdo de su presentación, cerrando la primera noche del carnaval de invierno 2017. Un tremendo abrazo, un saludo para toda la gente de Punta Arenas y que quedan muchas fiestas para rato. Buen show el de Leo Rey. Recuerden entonces, ya vienen los fuegos artificiales desde la Costanera, transmite ITV Patagonia en un ratito más, inmediatamente después de las noticias. Pero ahora hacemos una pausa y al regreso les contamos que un deportista argentino fue el ganador del primer Iceman en Punta Arenas, el triatlón más austral del mundo. Hace de este invierno frío una oportunidad cálida para ti, con productos de temporada de excelente calidad y que solo encontrarás en Sánchez y Sánchez. Abrígate con nosotros con las mejores prendas y siente la comodidad, que el calor hogareño sea prioridad en las noches heladas. Haz de tu termo un fiel aliado contra el frío y enciende el calor de la diversión para nuestro carnaval de invierno con el mejor cotillón. Aquí el frío se pasa de manera especial. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Jueves sobre ruedas de Dreams Punta Arenas, sorteado Suzuki Swift. Sorteos clasificatorios todos los jueves. Primer sorteo el jueves 29 de junio. Ocho clasificados con cupones de mayo y junio. Segundo sorteo 27 de julio. Ocho clasificados solo con cupones de julio. Además, 500.000 en créditos promocionales para cada clasificado. Obten tu cupón cada 100 puntos. Solo para socios. Jueves sobre ruedas en Dreams Punta Arenas. Más información en Dreams.com. TIEMPO. TIEMPO. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es que para el abogado Juan Arcos el derecho de un interno de estar cerca de su familia es imperante. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.